En nuestro país, la paz no solo es el final de un largo conflicto, es la oportunidad que ahora tenemos todos de construir, juntos, la Colombia que queremos. Esta será una paz de todos, merecida. Con mi familia, mi barrio, mi comunidad, mi ciudad, mi país. Debemos encontrar la forma de abrirle camino a los cambios que, como individuos, empresarios, fundaciones y sociedad, nos corresponde enfrentar. Ese trabajo que hemos venido haciendo encaja muy bien dentro de las necesidades que tiene el país para este momento específico en que estamos negociando una paz y después tenemos que pensar en construir una paz más duradera. La paz de hoy es la paz que hemos soñado y por la cual hemos trabajado. Con un empresariado comprometido, cuyas fundaciones trabajan incansablemente por las causas sociales más apremiantes. Unas fundaciones que reconocen que las comunidades son las protagonistas de su propio desarrollo y que la unión de lo público y lo privado es indispensable por una mejor Colombia, más equitativa e incluyente. La paz se construye con un trabajo decidido, continuo, a largo plazo. Y esto es lo que identifica a nuestras fundaciones, trabajando con esa visión de largo plazo, con esa visión de corresponsables con el Estado. Las fundaciones AFE hoy, más que nunca, ratificamos nuestro compromiso de implementar proyectos innovadores, transformadores, incluyentes, que permitan la construcción de un país más equitativo y justo, como garantía para conseguir la paz. Esa paz duradera finalmente no puede ser nada distinto a la eliminación de barreras que impiden que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades. Hemos avanzado sin parar un solo día. Siempre aparecen nuevos retos, nuevas metas, para continuar creando juntos el país que queremos, una nueva Colombia en paz. Unidos en la AFE, construimos paz.